Bueno, mira, que en los últimos tres días ha habido una avalancha de llamadas para participar como voluntarios, lo cual realmente nos ha sorprendido, porque este es un ensayo de fase 2, y los ensayos de fase 2 usualmente son de 250, 300 sujetos, pero hemos tenido 4.000 voluntarios que se han apuntado en la lista, ¿no? Evidentemente no vamos a poder cumplir con todos los voluntarios, pero como este es el primer proyecto, y lo más seguro es que van a venir otros proyectos, tanto de fase 2 como de fase 3, eventualmente pues todos estos voluntarios podrían participar en los diferentes ensayos, ¿no? Y este primer ensayo, lo más seguro es que esté comenzando este próximo viernes o el próximo lunes, dependiendo de cuándo las vacunas ya estén en Panamá. ¿De qué vacuna estamos hablando, doctor? La primera vacuna que vamos a ensayar aquí en Panamá es una vacuna alemana de la compañía CureVac, es una vacuna a base de RNA mensajero, tiene una plataforma tecnológica de ácido nucleico muy similar, por ejemplo, a la vacuna de Moderna y a la vacuna de Pfizer, que ya están en fase 3. Y esta vacuna, entiendo entonces que son diferentes experimentos, ¿cómo se está dispuesto a realizarlas y por cuánto tiempo? El estudio de fase 2 son básicamente 250, 300 sujetos, el seguimiento completo es por un año, pero el periodo de vacunación son básicamente dos dosis, en el primer mes se administran las dos dosis, y después entonces hay extracciones de sangre para ver cuánta inmunidad ha sido generada por estas vacunas en el tiempo, y un seguimiento para ver si hay algunas reacciones secundarias o las vacunas son seguras por un lapso de un año completo. Entiendo. Doctor, leí una noticia que dice, esta vacuna busca que sea el organismo el que produzca el antígeno. Explíquenos de qué se trata esto. Sí, esta es una plataforma tecnológica bien excitante desde el punto de vista científico, es la primera vez que se utiliza para hacer vacuna, y no se utiliza ningún tipo de material genético, no se utiliza ninguna parte del virus para vacunar a la persona, sino que es como un código genético, un material nucleico, RNA, ácido ribonucleico, se inyecta a la persona y carga un instructivo genético para que las mismas células nuestras produzcan la proteína del coronavirus, y entonces se generen anticuerpos contra esta proteína, o sea que realmente utiliza la maquinaria celular nuestra para hacer todo el trabajo, por llamarlo de alguna manera. Estos voluntarios que han sido o que están en el proceso de ser escogidos para aplicárseles, ¿cuáles son las características que deben tener? Bueno, en primer lugar tienen que tener más de 18 años, los primeros estudios son en población adulta, así que más de 18 años deben tener, estar sanos, no tienen que tener ninguna enfermedad crónica, no tener una obesidad importante, y estar completamente sanos, si tienen alguna enfermedad como hipertensión tiene que estar sumamente controlada, una diabetes tiene que estar sumamente controlada, o sea que hay unos criterios de evaluación cuando la persona firma o acepta participar después de leer un consentimiento informado que explica todos los potenciales riesgos, los potenciales beneficios, si la persona decide participar, si le hace un examen físico por un médico, una evaluación completa, y se determina si realmente es candidato para participar en el estudio, si no tiene ningún inconveniente.